La verdad que un año más, para nosotros muy contentos, creo que hay más gente que en los años anteriores, la verdad que Canticuénticos convoca a mucha gente que quizás antes no venía a la fiesta del Día del Niño, que nosotros, si bien es para toda la familia, todos los mercedinos, nos centralizamos en los chicos de los barrios, en nuestros centros comunitarios, en nuestros programas y lo vamos a buscar en colectivo, fortalecimos mucho la difusión y la comunicación, porque sabemos que los Canticuénticos, que está sonando el muestro de la laguna, es una banda... Son reconocidos, populares. Es una vida muy popular, entonces fortalecimos la difusión para que todo el mundo lo sepa y la verdad que estamos muy contentos. Todavía nos falta sortear las 10 bicis, sorteamos algunas cosas, por eso nos están rodeando todos los chicos esperando que sorteemos. Toda la área de la municipalidad, la decisión política del intendente de haber jerarquizado la fiesta con esos inflables increíbles, que la verdad que llaman mucho la atención, no se ven en todos lados. Nosotros fortalecimos con otros para que vayan los más chiquitos, está la carmes también, los adultos mayores dando el chocolate caliente, bueno, tenemos la merienda gratis. Nuestra fiesta es para todos por igual, para todos se alimentan con lo mismo, con la misma merienda, para que sea un día para todos igual, ¿no? Yo creo que tiene que ver con que hemos tratado de mejorar año a año en todas las fiestas y la gente hoy, por suerte, valora lo que ha hecho la municipalidad en cuanto a las fiestas populares, entonces viene sabiendo que va a encontrar un buen espectáculo y algo bueno para hacer, y totalmente gratuito, que es muy importante, ¿no? Un marco impresionante de gente, salió todo bien, todo prolijo, como siempre quiero agradecer a todos los que trabajaron en esto, fueron 100 personas aproximadamente, cooperativistas, empleados municipales, que dejaron todo para que salga hermoso, y por suerte vemos que la gente está disfrutando y la está pasando muy bien, y disfrutando sobre todo el canticuéntico, y bueno, todo lo que hay para disfrutar. Exactamente, creo que hoy un poco lo que vemos es eso, el trabajo de todas las áreas y la importancia que le da el municipio de Mercedes a la niñez, porque está cultura, está deporte, estamos con todos los dispositivos de desarrollo social, recreo, proeba, bueno, todo lo que brindamos para los niños también está hoy acá, y creo que, bueno, el marco de gente y el gran show que hay demuestra el interés por nuestra gestión para con la niñez, hablaba recién con gente de Luján y se sorprendía y estaba maravillada. Todo público y gratuito, quisimos que sea una fiesta para todos iguales, y bueno, por suerte vino gente de la zona rural, de todo Mercedes, y me encuentro con gente que no es de acá también disfrutando de esta fiesta.